Hola! Buenas tardes! Venimos a encontrar a la hija de Doña Esperanza ¿A que ya vive usted? Si, que puede entrar. Ah, ya vive! ¿Y usted que se le dio a juntarse? Porque esta pequeña. 15 años. Pero, ¿ha estado bien? Si, gracias. Está bueno. Nosotros veníamos a entregarle acá 50 quetzales que fuimos con su mamá a la nueva y nosotros pensamos que iba a estar con ella allá y dijimos nosotros nos vamos a llevar a los dos a pasear pero, este, no. Entonces, aquí están mienes 50 quetzales que le mandó una suscriptora anónima fuimos con ella allá a comprar lo que le habían mandado, verdad, y también a entregarle el dinero de usted porque en algo le va a servir. Ajá, ahorita. ¿Y su marido? Yo estoy trabajando. Él sí trabaja? Sí. Él sí trabaja. Él sí trabaja así porque, mire, hay situaciones que a veces los maridos no trabajan. Y eso es bien duro. Es bien duro. Doña, pero su mamá no sabía dónde usted vivía? No. No la venía. No la venía. ¿O sea que primera vez? Que viene a conocer. Sí, porque yo le pregunté a Doña Esperanza, ¿usted conoce dónde vive su hija? No, me dijo, yo no conozco dónde vive. ¿Y a la hora si usted hubiera querido venirla a visitar ahí? Sí, usted, ni daba en dónde. Pero, mire, usted ya vive ahí abajito. Sí, allá. La Marta está allá. Ajá, la Marta sí sabía, y ella nos envió hasta acá. Somos familia con él. Ah, con él. O sea que son familia. Sí, somos familia. Con la suegra de ella somos familia. Ajá. No sabía yo. Por eso. En cambio yo no daba en dónde se había venido esta patoja. No fue? Ajá. Y cuando la entregó por Doña Esperanza, el muchacho fue allá con usted? Sí, él fue allá. Me fueron a dejar comida y todo. Ay, sí. Pero yo no vine cuando se vino para acá. No la vine a dejar entonces? ¿Hace cuánto tiempo tiene de vivir acá? Como una semana. Ah, no hace mucho entonces. No, como quince días. Creo que sí. Quince días. Y no se quedó llorando en Esperanza cuando se vino? Sí. No le hace falta a su mamá. Bien, pero qué va a hacer? Ay. Qué marido. Qué le voy a hacer? Qué marido quería y se vino con marido. Ay. Pero tan pequeña. Sí. Pero ya está. Ya un mes. Ya se le ve. Un mes. Sí. Sí se le ve su estómaguita. Como ella es delgadita, así se le echa de ver bien. Sí, el estómago. Ay, la amusea por Dios santo. Sí. Lo bueno es que el hombre, ojalá que sea responsable porque a la hora de que ya tenga un hijo. Ya hay más responsabilidad. Se vienen los gastos. Sí. Pero con la suegra bien? Ajá. Lo único que tenemos aparte es el cuarto. Ah, bueno. Eso sí está bien. Sí. Pero ya en su cocina ya se independiza porque a veces al inicio pues así como ella tiene quince días no van a haber problemas. Pero ya más adelante. Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué no le hizo cosas a su mamá? Sí. Sí. Pero no se arrepiente. Ah, no se arrepiente. Bien. Ya se arrepiente. Se arrepiente a veces. Sí, porque estar con un marido uno no... Ya no es igual. Ya no es igual. Ya no es igual. De estar así, de solo, de estar sola. No hacen la situación de que usted está embarazada. ¿Qué es lo que ahorita más difícil se le hace a usted? Ah, pues de estar... O sea, cuando yo estaba sola pues yo salía y todo. Y tenía mi teléfono. Pero ahora que tengo un marido así no puedo tener nada de eso pues porque igual puede haber problemas. Problemas con el hombre que se enoja. O sea que no tiene celular. No, ahorita no. Y ni sale mujer. Y ni sale, no puede salir. De novio uno sale porque... Ahora que fui allá con mi mamá. La mujer. Me quedo aquí en la casa. Pero juntos si salen? No. Tampoco. No salen. Es raro a la vez. Sí. Como cuesta. Pero no es enojado él? No. ¿No le pasa mal? No. Tampoco. Porque hay hombres celosos y no le dejan por ejemplo a su mujer que salga. O miran que platica con alguien. Ahí andan diciendo que uno sabe que anda platicando. Es que la gente a veces también, o sea inventan chismes. Malinterpretan las cosas y cosas. Ajá. A veces uno anda platicando con tal no sé, tal persona y dicen ay que esta venga tu caserito. Ajá. Ajá. Y usted venga esperanza que fue su reacción cuando ella le dijo que estaba embarazada? ¿Qué le dijo? Alguna reacción. A conformarme porque no me quedaba de otra va usted. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho la cosa dijo. Sí. Ajá. Ya usted no podía hacer nada. Sí. No le pegó. Bien. Bien. Ah le pegó todavía. Todavía. Sí. Lo pegó. Pero no hay al hospital. Aquí en la casa. En la casa. En la casa. En donde dejó a traer el muchacho. Sí. Porque usted está bien pequeña. Sí. 15 años y ya. Embarazada. Ahorita tiene que cuidarse. Bastante. Sí. 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 Yo la miro y no lo puedo creer. Ay. Sí. No sea tan así. Nosotros pensaba que estaba pequeña. Sí. Ajá. Sí. Me está diciendo mucha gente a mí que muy pequeña. Me dicen. Es que imagínese. Apenas le hicieron sus 15 años. Ya se vino con marido. Sí. Ajá. Porque ya ve que es la situación que estaba. Y más ahorita con un bebé. Ya es más crítica la cosa. Ahorita sí que hacerle cuenta a usted. Ya tener la obligación de madrugar. Yo que sé en qué trabaja su. No madruga. Bien. A matur de la mañana. Ajá. Ya ve. Ya ahorita. Eso no lo hacía cuando estaba patoma. Pero como ya la hora ahorita. Ya está en esto. Hacerle cuenta a su nena. Porque puede estar pequeña. Pero ya la responsabilidad la tiene que tener desde ahorita. Igual si no se levanta uno no lleva comida al marido. Sí. No puede. Tiene que hay gasto. Y si no madruga no va a trabajar. Y no le dan gasto. Sí. Sí. Porque ahorita es una nueva etapa y tiene que aprender muchas cosas. Bastante. Nos sorprendió cuando nos dijo la mamá. Su mamá que estaba embarazada y que ya no estaba ahí. Sí. Es que acaban de pasar sus 15. Ay. Sí, tía. Estuvo alegre de los 15. O sea de que cuando sus 15 ya estaba embarazada. No, no sé. Todavía no. No se lo sabía. No se lo sabía. Ah, pero ya. Ya porque ya lleva un mes. Después de los 5 o 6 días sí ya supe yo de que sí estaba embarazada. ¿Entonces ya estaba embarazada? Porque ya tenía un mes. Porque me daba muchas náuseas. Pero sí tenías retraso. Sí. Sí. Dos días después de mi cumpleaños. Pero ella no me quiso decir la verdad porque no me quería decir la verdad. No se quería decir. Porque ella me estaba mintiendo a mí hasta que le fuimos a hacer el examen. Entonces ahí sí salió positivo. Sí. Y todavía. O sea. ¿Examen de sangre? No. Ultrasonido de embarazo. Ah, ultrasonido. Sí. Pero me salió que también tenía, tengo la gastritis y una infección. Ay Dios mío. Sí. ¿Y está tomando ahorita medicamento para eso? Sí, un gotero. Ah, sí, un gotero. Este, un gotero estoy tomando porque, porque si no, dice que el balde va a caer mal. Al bebé. Al bebé porque viene en camino. Es bien peligroso. Sí, así como ahorita si está malo de otras cosas ya tiene que ser medicina recetada porque si no, sí le hace daño. Sí. Ayer, yo creo que ayer, fuimos a la nueva a traer unas pastillas. Que es para el bebé, que es vitamina para él. Para que crezca. Prenatal. Prenatal, eso. Ah, sí, eso es bueno. Son vitaminas. Estoy tomando bebida. Está bueno. Ahí sí se tiene que cuidar bastante. Vale. Cuidar bastante al bebé que viene en camino. Ya ahorita, ya es la hora, su mamá la quiere venir a visitar. Ya sabe dónde vive. Ya sabe dónde vive. Así. Ya lo he hecho, de hecho está. Ahí sí que usted también la tiene que apoyar porque. Se la apoyó cuando estaba sola, ahorita que imagínese va a tenerlo en su nieto. Sí. O nieta, no sabemos todavía qué va a ser pues, pero hoy ya estuvo, va. Sí. Ay, Jesús. Pero si está bien pequeña a mí casi mi edad, porque yo tengo 14 y ya 15. Es cierto. Ajá. Pero ahí sí que cada quien tiene pensamientos diferentes. Ajá, así como decía doña Esperanza, no todos pensamos igual. Sí. Pero tuvo su tiempo de novio con su esposo. Sí. Sí. ¿Cuánto duraron de novio? Sí. No tuvimos ni... Como tres meses o dos meses. Sí. Dos meses. ¿Qué fue? Dos meses de estarse conociendo ya la vez. ¿Y cómo lo conoció? Sabe. Por celular. Por celular. Por celular. Sí, en medio de teléfono. ¿Verdad? Por medio de eso. Sí. Es que en el Facebook tanto que hay, si ella prestaba mucha atención a ellos. Los patas no andan ahí hablando por Messenger y ahí, ¿qué no dicen? Ajá, sí. Ajá, y a la hora, ella le llevó la corriente. Ajá. Vino a parar ahí. Ajá. ¿Hasta dónde vino a parar ahí? Sí, nena. Vino para quedarse. Le digo, hay que echarle ganas ahorita, ¿verdad? Ya que ya está por acá. Hay que portarse bien con su suegra. Sí. Porque si no, ya a la hora, hasta ellas pueden darle la espalda a uno. Ajá. Ajá. Sí, como cuesta. Como cuesta estar con suegra, güey. ¿Para que sí? Sí. Pero ahí ahorita todo bien con él. Bueno, a ella no me dice nada. Bueno, en el comienzo digo yo. Sí, hombre. Es que a veces eso pasa en el comienzo, no dicen nada a uno. Y al fin de tanto. Transcurso los días, las semanas que pasan, ahí sí de que uno tiene que estar agradecido si por ejemplo pasan meses y encuentra una buena suegra. Porque hay suegras que son, ay no. Son enojadas. O cualquier cosa, se molesta, a uno les gusta, a veces uno hace algo, a ellos no les gusta, en fin de que uno tiene que tener bastante paciencia. ¿En el caso tuyo, Marta? Pues viera de que yo ya voy a ajustar el año que estoy viviendo ahí con mi suegras, ¿verdad? Pues gracias a Dios esté con ellos todo bien. Mi suegras, la verdad es que es una gran persona, me ha echado la mano bastante. Porque yo trabajo y ella pues viera de que es una gran mujer. Va que sí. Es que también hay suegras malas, pero también hay buenas. Hay buenas, sí. No sabemos cómo le va a tocar a ella, cómo le va a tocar a uno, no se sabe, ¿verdad? Pero ahí sí que siempre uno tiene que estar bien. Sí. Porque ahí sí que la buena nuera hace la buena suena. Exacto. Bueno, todo esto es de parte de Anónimo, ¿verdad? Sí, es Anónimo. Ajá, por él no se mencionó nombre porque ya ya con Doña... Esperanza. Con Esperanza hicimos cuentas y sí es Anónimo. Algo que le vaya a decir a la persona que le envió la ayuda. No, pues le agradezco mucho que me mandaron la ayuda, ¿verdad? Es que también en algo me va a servir, ¿verdad? Y pues que Dios me lo siga bendiciendo al Anónimo que me lo mandó. Gracias. Es Anónima porque sí es una... Ah, es Anónima. Sí, también es... Esperanza tiene algo que comentar también, ¿verdad? Porque ya en los videos también... Pues esa persona que me mandó eso, ¿verdad? Yo le agradezco, ¿verdad? Y que pongamos pues que Dios le dé más vida y muchas bendiciones para él también, ¿verdad? O para ella, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, Doña Esperanza, ella me dijo dos pares de sandalias, pero como Doña Esperanza dijo que mejor una y compró su mochilita, compró su ropita, ya lo que ella necesitaba, sus cosas necesarias y pues el dinero, ahí vieron en el video yo se lo entregue, ella dispuso de ella como ella quería, ¿verdad? Ella compró sus cositas y pues a la suscriptora muchas gracias porque en algo le va a servir a la muchacha ahorita y ya a Doña Esperanza también. Ok, nos vamos y adiós, hasta la próxima. Adiós, gracias.